Nacho, háblame un poco del campo, qué se enfocaron para esta pelea contra Alvarado. Trabajamos velocidad, resistencia a la velocidad y fuerza. ¿Por qué crees que esas tres cosas van a ser algo integral en esta pelea? Porque por el estilo de Alvarado, que es un peleador altamente espectacular y que es un peleador fuerte y que siempre sale a atacar a los rivales. Viendo a Alvarado ahorita dentro del ring, está con Juan Manuel, se mira mucho más grande que Juan. ¿Es algo que están preocupados por? Bueno, todo nos preocupa, todas las peleas son difíciles. Y ahora no es la excepción, Alvarado es un poquito más alto, no mucho, pero es un poco más alto. Se mira más grande, pero ya los medimos más o menos. Yo creo que va a ser interesante ver a Juan luchar con un peleador que lo supera un poquito en estatura y que es valiente. Viendo las peleas que ha peleado Juan, ha peleado con grandes, con peleadores que tienen mucha rapidez, Casamayor era un peleador mucho más alto que él. Alvarado, ¿trae algo que no han visto en peleas? Pues trae un estilo espectacular, me gusta su manera de boxear y hay que afrontarlo. Nosotros sabemos que va a ser una noche difícil, una noche que en un momento se puede tornar oscura para nosotros, pero llegamos a Estados Unidos aquí al Forum con la ambición y la ilusión de hacer carrera y lo logramos. Y ahora queremos regresarle con cariño al público que nos arropó y nos ayudó una gran noche, una gran velada. Porque eso que me dijiste ahorita, que casi Juan cuando empezó su carrera peleó allí, fueron muchas peleas, que quieren agarrar un knockout o hacer algo espectacular para dar para atrás a los fans que empezaron con Juan desde el principio. Sí, queremos regalarles una gran exhibición de boxeo. Generalmente nosotros no pensamos en el knockout, el knockout aparece en los momentos menos inoportunos, oportunos más bien, y ahora creo que no va a ser la excepción, va a ser algo especial. Si Juan gana esta pelea, ¿piensas que va a cambiar de su decisión a no pelear otra vez con Pacquiao? No podemos saber, ahora solamente pensamos en Alvarado, que es suficientemente difícil como para pensar en otra cosa.